Hola gatito Mira Es un gatito negro Pobrecito está triste porque Dicen que lleva mala suerte No te ocultes Hoy hemos decidido No llamar mucho la atención ¿Carlo? ¿No te gusta llamar la atención o no? ¿Claro? 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 Venga hoy decidimos no llamar mucho la atención Vamos Espérate un poco ¿Claro? 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 Esta es la formación Formación profesional Chicas Estoy llegado a Porto Cervo Que está un sitio muy, muy pequeño Muy bonito Saludos a Dada Saludos a Dada Tommaso Ha arreglado la casa Bravo Tommaso ¿Qué hiciste anoche? Estamos aquí Haciendo un desayuno Perfecto con mis amigos ¿Qué hiciste anoche Tommaso? Dada Dada ¿Por qué te has arreguado? No, porque Saludos a Dada No, no me saludo Dada why te has tatuado ¿Tienes un tatuado? Dada ¿Por qué no me has hecho el cappucino? Porque soy arrabbado ¿No me has hecho el maestro Todos. Yo siempre me hiciste el cappuccino. Matías estaba en la jornada muy, muy dura. Hoy no me ha hecho el cappuccino, Dada. Quiero presentarles a ti la más hermosa esposa del mundo y la más hermosa esposa del mundo. Pero es muy, muy simpático. La última noche. La última noche con mis amigos. Dada. La última noche con mis amigos. Dada, saludos. Un saludo. Un saludo. Gracias a todos. Amigos. 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 ¡Suscríbete!